Este día yo he escuchado coronavirus esto, coronavirus lo otro Y yo estaba como que, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Era de la realeza? ¿Sabes por qué tiene corona? Anyway, les pregunté a mis papás Es un virus que tiene unas puñitas así bien chiquititas que no se ven Entonces se pega en la garganta y en los pulmones Tiene mucha tos, seca, fiebre y no puede respirar Duró unos días pero después te sientas mejor y puedes respirar Casi todo el mundo se cura, eso es súper bueno Hay otras enfermedades peores que andan por ahí Así que tranquilos La gente que más peligra son los abuelitos y las abuelitas La gente mala Así que es muy importante, escuchenme bien No salgan de su casa si no tienen que hacerlo Si nos quedamos en nuestra casita menos gente se enferma Si sales, recuerda, saluda del ejito ¡Eh! ¿Cómo estás? Oh, puedes saludar con el codito Hola, hola, puf, hola, puf Lávate las manos a medudo y trata de no tocarte la cara Otra cosa Dejen de comprar cosas a lo loco Parece mentira eso de papel de baño ¡Qué barbaridad! Pero muy importante Confíen en Papá Dios Él tiene todo bajo control Tengan fe Así que relájense, respiren un dos Y repitan conmigo Todo va a estar bien Nada más Todo va a estar bien ¡Stuyendo el patrón!